hoy nuevo vídeo tutorial gente en el cual les voy a enseñar a cómo cómo eliminar cómo eliminar la conversación en un de un grupo de facebook me enseñan lo cual es bastante fácil y bien sencillo primero que nada lo único que hay que hacer es que estando aquí en nuestro pues en nuestro grupo vaya estando aquí en nuestro grupo lo único que hay que hacer es cuando presionamos aquí donde está el nombre nos vamos hasta acá hasta abajo donde dice eliminar conversación esto es la conversación que tú vas a eliminar en el grupo simplemente le das a eliminar conversación y le das a eliminar solamente ahí te va solamente se va a eliminar de tu facebook no del facebook de la otra persona por ejemplo aquí tenemos el grupo puedo mandar algo y se va a reactivar pero los mensajes anteriores tú no los vas a poder ver como por ejemplo tú no estás aquí los mensajes anterior no lo puedo ver solamente los nuevos mensajes ya sabes que si te gustó el vídeo pues dale como no más suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial